En otros videos hemos grabado algunos de estos pasos informes, pero ¿cómo es su hábitat? ¿qué comen? ¿cuál es su ciclo de vida? Estos detalles y más los descubrirás en este video. Turdus rufopaleatus integra la familia de los turbios, que abarcan más de 160 especies de aves. Lo puedes conocer normalmente como sorsal dorsi rufo, maravilla, mirlo dorsi rufo, sorsal dorsi canelo o mirlo dorsi canela. Es endémico de México, particularmente en el centro y el oeste del país. Se le atribuye el descubrimiento de la especie al varón o en la nube del oponero. El macho tiene la cabeza gris, su garganta tiene rayas blancas y negras. Desde el pecho al vientre y en la espalda hasta la base de las alas, muestra un color canela amarillo intenso. Y en la cola, la mayor parte de las alas y la robadilla presenta un color gris claro. Las hembras son parecidas, solamente que los colores lucen más tenues y con menor ruminencia. Habitan desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros por encima. Y en la Ciudad de México se halla entre los 2.200 y 2.500 metros. Es probable que lo encuentres en jardines, riberas, plantaciones y márgenes de los bosques. Estarán en zonas áridas con árboles de hoja caduca, en zonas húmedas, bosques semicadurcifolios y bosques espinosos. Anda en lo alto de los árboles. Igualmente, entre arbustos y picoteando en la tierra del suelo. Come frutas, insectos y lombrices. Normalmente mide de 21 a 24 centímetros. Sus ojos son de color café oscuro y tienen un anillo amarillo alrededor. Su pico es pequeño y amarillo. Su espalda es levemente más brillante que la cabeza y noca. Sus partes inferiores son de color gris con toques canela en pecho y costados. Los jóvenes son similares a los adultos, pero su cabeza y partes inferiores son más apagadas con un manchado blanco a amarillo pálido. La rabadilla y plumas que cubren la parte superior de la cola son cafés. Sus partes inferiores son blanquecinas o canela, con puntos cafés. Y las plumas que cubren la parte baja de la cola son blancas. Se reproduce de marzo a agosto. El nido es una copa mutilosa de musgo, hierba, raíces pequeñas y alices que está reposado por barro. Lo hacen en árboles o arbustos. La hembra pone dos o tres huevos de color azul pálido a blanquecino, salpicado y manchado de color marrón. Y sonidos. Estos eclosionan aproximadamente a las dos semanas de puesta y dos semanas después el nido abandona el nido.